Una casita de adobe allá en el rancho Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me crié con mis hermanos junto con mi papá y mi mamá En el campo yo di mis primeros pasos Con guaraches o descalzos, eso a mí me daba igual El reloj pa' levantarme en las mañanas Era un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida, un vaso de leche bronca Y de almuerzo los mejoles con tortillas de comar La pobreza y la humildad son buena escuela Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y tienes que batallarle o te quedas sin comer Aquel quien la vida lo ha tenido todo Ya nacido en cuna de oro nunca lo va a comprender Y así suenan los alameños de la sierra paredes ¡Aquí! El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio a mi suerte pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza Cuanto tienes, cuanto pesas, enriqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero allá anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Vale oro los consejos de mi padre La bendición de mi madre valen por igual también Agradezco al de arriba estén conmigo Mientras él me dé su abrigo yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes Si lo tienes adelante algún día lo vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminando pero sin retroceder No se espanten que esto solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que canten Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe la duda eso ya es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Hoy yo menos lo seré Música 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 ¿De qué te sirven las pacas si no les truenan la liga? Música El dinero solo compra falsos amigos y envidia Cuando mueres no te llevas no más que la tierra encima Música En el mundo de apariencia solo miran lo que brilla Música Pero es más feo que presuman con la cartera vacía Música Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Música Música Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Música Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Música Y así suenan los alameños de la sierra O que no con parrea Puro tu y tu yacán Música Música Para que tantas alacas si no valen lo de afuera Música Yo admiro aquel que trabaja se levanta y se supera Música Lo que te enseña la vida no lo aprendes en la escuela Música Para que ropa de marca si no venía sin un trapo Música Ahora resulta que cargan no más lo que cuesta caro Música Respeto a quien se lo gana más no al que anda aparentando Música Música Yo sé que no tengo mucho pero no se me hace poco Música Música Los miro y nomás escucho lo que es falso me lo ahorro Música Música Y si piden un favor lo hago con gusto y no cobro Música 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 Por caminos y carreteras Me la navego por las sierras Al azar es apellido Instintivo de la empresa No me la doy de muy canijo Pero a las pruebas me remito Para las armas son los tiros Y para mis enemigos Ya me voy, ya me despido Buenas, aquí me presento Con respeto a mis amigos De apellido soy viciño Allá por Phoenix nacido Mis padres son de los mochis Con mucho orgullo lo digo No me gustaba la escuela Siempre he sido muy inquieto Me les abrí de la casa Desde muy chico a mis viejos Y me fui pa' Colorado Fue donde empezó todo esto Anduve de arriba a abajo En casa de los parientes Cuando un día llegó el güero Me dijo a bien tachoflete De Phoenix a Colorado Ese día cambió mi suerte Y también allá por Yota Yo anduve flete tras flete Con el paso de los años Mi tienda hice de repente Con apoyo de Luisito Todo se encuentra excelente Y así suenan los salameños De la sierra aparente Bien calado viejos Pa' los pueblos unidos En San Luis Río Colorado Me respaldan unas gentes Y también una cuarenta Es la que a mí me protege Esa vereta no falla Tampoco falla mi gente Tatuado traigo a San Judas Nunca ha soltado mi mano Mi niña única mujer Que sabe cuánto la amo También el Choyen y el Pillo Son mis hijos adorados La bendición de mi madre Y los consejos del viejo Respaldo del compa Hidriega También compa Rebecho Fin disfruta y colorado Aunque haga calor al hielo Las carreras de caballo Es mi gusto preferido También pa' cervella Está más tomando cerveza y vino Sirven una super tutia Es porque vengo en camino ¡Suscríbete al canal! Paso firme y pa' adelante Este arroz ya se coció El que sabe hacer las cosas Muy poco le pide a Dios No anda molestando santos Todo al cincuenta por dos A un caballito palpeado No le hagan mucha confianza Al igual que los venados Con el aire se abalanzan Si quieren pelear conmigo Se les puede caer la casa Y ahí le va un saludo mi gente A toda la gente de Sinaloa Durango, Chihuahua, Sonora Y por lo medio de la sierra aparente Me ausente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo Y con esto se desquitan Van a hacerle un bien al pueblo Vamos a sembrar motitas Quieren amansar al potro Y se fue con el mecate Pa' que agarren al amigo Es como jugármela Te van a ocupar mucha suerte Mejor dele pa' otra parte ¡Gracias! 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 De las piedras sacan agua Es cosa de hacer un hoyo Y no se moja por dentro Las casitas de cojo Yo mejor no metan las patas Si va zumbando el arroyo Si les aguante veinte años Que no les aguante un cierre Pelear conmigo es muy caro Mediten si les conviene Yo soy el narco de narcos Ya saben a lo que viene Agarré papel y pluma Y me puse a componer Los besos a un gran amigo Que en Charay tiene el poder Zampara mi amigo Chuta Mario lo han de conocer Bien hecho hay también derecho Al pendiente del terreno Saludos a mis compadres El tigrillo y el camello Saludos al de los maucos Que le apodan el cierreño Yo no soy hombre de guerra Tampoco de andar peleando Y no piensen que por eso Me voy a andar yo dejando Recuerden que todo el fuerte Me lo dio el señor Damaso Y ahí le vamos a Lodo Pariente La zona del año Y unos treinta y ocho super Siempre traigo yo a mi lado Me gusta andar por mi tierra Y también por el poblado Sicarios también punteros A la orden pa'l desorden Gracias al señor Damaso Y al compa Kiko en la Ome Nunca me han dejado abajo Traigo puesto el uniforme Le recuerdo soy el chuta Me voy pa'l rancho a las brasas Comandos ponganse al tiro Alistén los lanzapapas Traigan a los alameños Y que empiecen la parranda Aquí andamos laburando Para no traer pobreza Algo no cambia de golpe Yo utilizo mi cabeza Y el que sale vaquetón Puros pretextos inventa Siempre me gustó el billete Y me abrí pa' corretearlo Trabajando en lo que fuera Ahí me fui relacionando Me hice de unas amistades Y aquí sigo laburando Nada de gratis en la vida El cielo no cae en los verdes El que no busca no encuentra Y el que no enseña no vende Y el que no tiene ambiciones Es como perro andara siempre Ha llegado mi compa Rolfo Bien activado Bien activado Bien activado Por la H La gente no más platica Sin saber la realidad Abren la boca Abren la boca a los tontos Lo que quieren es hablar Solo viven del mitote Arremangense a chambia He ayudado al que merece De los hijos me retiro Y esos traen puros problemas Quieren mirarme jodido Recuerden que en esta vida Ya no existen los amigos Yo me empiezo cuando quiero No todo el tiempo es trabajo Me doy ningún que otro gusto Nunca me ando limitando Solo andamos de pasada Y este mundo hay que gozarlo La decisión fue tomada Y don Arturo Era de palabra Que iba a pelearles Estaba claro Al poro estilo Va a diraguato Que se entregara Nunca hizo caso No me alcanzaron No me alcanzaron los santos Para topar A un mundo de guachos En Cuernavaca Tembló la tierra Por el que iba No era cualquiera Casi por nadie Un Beltrán Leiva Y así suenan Paréntesis Los alameños De la Sierra Viejo Por toda la México Quince viejos Bien jalados Don Arturo Don Arturo fue el primero Y se le puso el pecho A las balas Fueron cayendo Uno por uno Se escuchó un grito Que viva el barba Era chalito Por la ventana Tampoco se fueron Liso Nos lo llevamos Entre las patas Dicen fue uno Otros que siete De todos modos Nunca se pierde No dicen todo No les conviene Así es la vida La vida del hombre Cuando te envuelve La vida recia Ganas y pierdes Lo más seguro Todo es incierto Y más el futuro Eran palabras De Don Arturo El joven de Culiacán Conocido como Iván Conocido como Iván Hijo de Chapo Guzmán Uno de los hereteros Y también su hermano Alfredo Ahora cargo del terreno Apoyados por el grande Es compadre Es compadre Y le dicen M grande Cuentan con los licenciados Que sus manos les han dado Cada vez que se ha ocupado Los niños cuidan la plaza Nadie se les mete a casa Sin permiso Nadie pasa Después de hacer el trabajo No ha de faltar el relajo Con damas y arriba abajo Antras, alcohol y loquera En sillados donde quiera Y billetes en la cartera En camionetas blindadas Y en la pechera acostada Con todita la flebada Y en la pechera Yo soy gente del Iván Hay nomás para aclarar Bien pues a la playera No hay mi gente pa' jalar Soy el chuta de Charay Así me conocen ya Soy gente de los menores Y apellido los Guzmán Hace mucho tiempo atrás Le tuve que batallar De morro no tuve padre Solo tuve a mi mamá Al gabacho fui a jalar Sin conocer la ciudad Anduve por las fronteras Para poder progresar Y así suenan Los alameños de la Sierra Pariente A las órdenes de Iván A lo que quiera mandar Aquí andamos en el fuerte Transitando la ciudad Hay gente pa' pelear Y también para ayudar Las herramientas que porto Efectivas pa' sopiar Un saludo para el Juan Que me ofreció su amistad Esta poda del 40 Y el agua caliente está Ya te quiero saludar A los que conmigo están En las buenas y en las malas Listos para remangar Y esta sí es de mi servilleta Pariente Aquí También quiero saludar A los que conmigo están No puedo quejarme De ellos han sabido arremascar También saben trabajar Y mi ranchito cuidar Me voy pa'l rancho las brasas Pa' empezarme a festejar Muchos me conocen ya En mi tierra que charay Traigo a mis leves en uno Con ropitas camufladas Somos gente de Iván Eso se los dije ya Me despido mis amigos Gente del Chapo Guzmán Para que ser presumido Si el billete nada vale Solo son unos papeles Que midian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra Pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente Lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan nada ¿Sabe? Con gusto se les atiende Por si hay inconveniente Y si me miran así Porque llegué hasta aquí Ser derecho al caminar Yo nunca he de fallar Al buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy mal le va La prisión es algo fuerte Para la mente Que es débil Yo lo tomé por la buena Lo agarre de buena escuela Lo que toca Es porque toca Lo bueno que estoy afuera Para seguir laburando Y en el éxito Y en el éxito Y se vienen también Falsas amistades Hoy brindo por los que un día Yo pude colaborarle Yo perdono Igual lo olvido Se les desea Lo bueno Que es lo mejor Que yo ofrezco Y si por cada amistad Estoy corto el personal Solo la gente leal La que conmigo estará El buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy mal le va Y al traicionero Venían por el solo Iván Que sorpresas se llevaron Era solo un objetivo Y al chapo también hallaron Y de nuevo el de la tuna El mochi recapturaron Sobrepolando artillados Esas ciudades pinaloenses Los cabezones en tierra Se enfrentaban con su gente Varios perdieron la vida Por el badiraguatense En el fuerte enfrentamiento Cinco hombres muertos quedaban Mientras el chapo y el cholo Por el drenaje escapaban Y en ese mate del dos Finalmente los agarran Si me agarran nada merma En el mundo de la mafia Fueron palabras del chapo Para el que lo entrevistaban Muy seguro de sí mismo Las preguntas contestaban Muy contento el de corbata Se mira por ese logro Ponerse a ayudar al pueblo Ese sí que ocupa todo Y aclarar varios asuntos Que nos ha ocultado a todos Cuando hay vida hay esperanza Y más teniendo dinero En la cárcel hay salida Pero no de un cementerio Si se ha escapado dos veces Que no se fugue de nuevo Voy a cantarón Corrido Se lo compuse a un amigo De la Sierra Tarahumara A fin envíe la guitarra Salle Díaz es un hombre Del estadio de Chihuahua Su madre lo trajo al mundo En la ciudad de Parral Pero sé que el cero cal Al lado de sus papás Y también de sus hermanos Muy buenos para trabajar Y ahí me va mi compa Arriba el rancho, los campos Y poro alameño de la Sierra de Jorn Ajay Cosas buenas, cosas malas Le han pasado a su familia Le han pasado a su familia En un trágico accidente Su padre perdió la vida Esa cruz que está en el cerro Cada que la ve suspira Hombre muy enamorado También muy apasionado Le gusta volar aviones También cuidar su ganado Ese rancho de los campos En caballo lo han mirado A la hora de batear Está al cien con el equipo La bendición de su madre Y su padre que fue el vico Un hombre muy servicial Donde quiera tiene amigos Ya se va, ya se despide Aquel del rancho de Urique Aquí quedaron los persons Y aquel que en caballo viste Ya se va para los campos Sabes que en Parral naciste Y no se va, ya se va Entre rifles y costales bajo los cacales rodeados de pinos Los costales bien repletos de motos y los rifles llenitos de tiros El subir y bajar de los cerros, los arroyos también los veneros Agua fresca hidrataba mi cuerpo, yo me siento orgulloso de ser donde vengo Con mis manos penetradas de verde pintadas por las desmanchadas Un ruido me atormentaba cuando los boludos bajitos pasaban De su escuela yo salí graduado porque todo se empieza de abajo Tengo pruebas que le he batallado, aquí sigo en el ruedo y no me he rajado Y así suenan paredes los alameños de la sierra viejo Juliacán me dio su abrigo Gracias a un amigo me dio la luz verde Cuando la suerte te ayuda el dinero madruga en charola lo tiene Ya no traje aquel rifle terciado, los guachos en retén me han parado Me han bajado mi carro esculcado, he pisado la lombra mas no me he quemado La raíz nunca se niega, mi herencia es mi sangre que corre en mis venas Si mi cuna fue de pino yo nunca me olvido que soy de la sierra Se me viene a la mente un recuerdo cuando venía bajando del cerro De tumbarle el seguro y jalarle y vaciar el disco con rafagas de cuerno Música Como un rayo de brillar, un reloce desmantado y de oro puro su dorsal También un escapulario con San Judas que lo ha de cuidar Lo libra del mal, también su carnal firme está Música Tiene un traje Versace, impecable vestimenta al estilo Juliacán Un vaso de hueco en mano acompañado de agua mineral Le gusta tomar música, escuchar y enrelar Música Con una princesa a un lado, siempre bien acompañado Manda a pedir una pieza, un norteño está tocando Si lo mira en este estado, es porque anda festejando Y un jale sale perfecto, y en Nueva York coronamos La salida es internacional, las fronteras hay que cruzar Música Ahí le va mi sobrino, vale, mi compa aquí, mi compa Fabi Saludos, Juan Y arriba la chupariente A mi compa Luis Rangel, como no Música En un rey salón de ver, por la ruta de la baja Y allá en Juliacán también En una chillene blanca, muy a gusto Por el terri al cien, nada que temer Todo marcha bien, que hay que hacer Música Porte fino intelectual, joven de barba cerrada Se mueve gente detrás, haciéndole sombra al hombre Y tres Blackberries siempre a deportar Bien trucha al hablar, cosas que arreglar y tratar Música Se encuentra afuera, ahora si viene la mía Por mi gente lo que venga Amanezco en la palapa, o en un ator cinco estrellas Como rayo pasa al manejar, se va a retirar a Chambián Música 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 Cien por ciento mochitense, cien por ciento malandrín Soy del mero Sinaloa, la tierra donde nací No se digan las mujeres, que más podemos pedir Música Me gusta mucho lo bueno, no se los voy a negar Desde joven me ha gustado, en mis troconas pasear Los domingos en las playas, morritas voy a agarrar Esa es de mi servilleta, pariente y polo alameño de la sierra Mis padres me han dado todo, amor y mucho cariño Las amistades que tengo, van del hermano al amigo Enemigo yo no uso, lo tengo bien restringido Música Quiero mandar saludar, al puerto de Mazatlán También quiero saludar, al mayo allá en Culiacán No cabe duda que ese hombre, ha nacido pa' triunfar Jalele, 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 pariente Música Que empiece a tocar la banda, que un cuete quiero tronar Vayan por los salameños, en Mochi los van a hallar Díganles que el mochitense, hoy los quiere a padrina Música 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 Yo soy ese de los maltos, que salió pa' soperarse Hoy la vida me sonríe, y no sé cómo pagarle Mientras Dios nos preste vida Música Le daremos pa' delante Música Le agradezco mucho al mono, que adelante me sacó Y todos los del equipo, saben que al cien estoy yo Firmes con el cero uno Música Música Mi respeto es pa'l viejo Y ahí le va un saludo, pariente Hasta los Mautos, Choy, Sinaloa Y poro Alameño de la Sierra Jajay Arriba la joyita, pariente Música 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 Gracias a mis compañeros, nunca me han dejado solo En las buenas y en las malas, han respondido con todo No nos gustan los problemas Música Pero si tiramos plomo Música Me paseo por Tabocawi, en ese pueblo de Choy Me gusta destapar botes, varios gustos yo me doy Saludos al guayabito Música ¿Dónde también ando yo? Música 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 Yo coordino varios puntos en el terreno asignado La área se encuentra blindada El territorio privado La cuadrilla está bien pila Música Todo está muy controlado Música Recuerdo cuando en el rancho no volteaba ni a mirarme Ahora todos me saludan Quieren conmigo juntarse Yo soy aquel de los Mautos Música Nada más para aclararles Música 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 Escuadra 45 Escuadra 45 Copa de oro del señor Con percutor y gatillo De oro fundido el mejor Con pavo nada diamantado Cuatro millones costó Música Es la pistola que al chapo La marina le quitó El día de su captura Que dormido lo encontró Fueron muchos los desvelos Y el sueño a él lo venció Música Música La captura de Archibaldo Muchos van a festejar Dormido él se encontraba Y no pudo reaccionar Cuando tumbaron la puerta La marina miro entrar Música Con fuerte saludo a la gente Culiacán Costa Rica El Dorado Quilá Ánimo viejones Seguimos dejando güeya Cachorros De la sierra Música Música La marina lo traía La marina lo traía Cortito en Culiacán Logro escapar por el túnel Y llegar a Mazatlán Lo que nunca imaginó Que el sueño le iba a ganar Música Música La confianza mata al hombre Mi padre me dijo a mí ¿Cómo es posible que un hombre Iba a cuidar a Joaquín? Era mucho el terreno Que tenía que cubrir Música Donde quedó la cabeza Que tiene el chapo Guzmán Solo miró su R15 Ya no la pudo agarrar Miro que su copa de oro La tomaba un militar La captura fue muy limpia El crédito hay que dar No se preocupe señor El México morirá Ya cambiará el sexenio Los gringos no lo tendrán Música 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 Música